La semilla germina Los brotes salen con precisión Justo cuando tienen que nacer Y si la cosa no se ve bien Se guardan para otra ocasión Y así se dan mejor Solo cuando hay que dar Es un misterio, es simple Solo hay que esperar Nadie puede forzar la estación La tierra gira ya sin parar Yo solo espero en tu corazón Tierra fértil y urgencia de amar Los brotes salen con precisión Justo cuando tienen que nacer Los frutos que se vienen después Precisan de todo tu calor Y así se dan mejor Solo cuando hay que dar Es un misterio, es simple Solo hay que esperar Las semillas germinan así Siempre con mucha fuerza y amor Y si las condiciones no están Esperan por un tiempo mejor Y así se dan mejor Solo cuando hay que esperar Solo cuando hay que dar Es un misterio, es simple Solo hay que esperar Que esperar Que ayúdame la vida O I A ver Gracias por ver el video.